Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Tiene padre la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor, con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. Qué grato está, juntos aquí, viva la vida y la alegría, la comunión. Bendito siempre tú, Jesús nuestro Señor. El Hijo de Dios, Padre, reflejo de su amor, que toda la creación proclame tu bondad. Naciste de María, la nueva humanidad, naciste de María, la nueva humanidad. Eres nuestro Salvador, hermano, amigo, Dios de paz y de bondad. Solo en ti podrá encontrar el hombre la verdad, justicia y libertad. Fue el Padre quien te envió a ser tu voluntad, gratísima obediencia mostraste con piedad. Tu diálogo de amor con nuestro Padre Dios, son Cátedra Divina de Mística Oración. Son Cátedra Divina de Mística Oración. Cree en nuestro Salvador, hermano, amigo, Dios de paz y de bondad. Solo en ti podrá encontrar el hombre la verdad, justicia y libertad. Sembraste por doquier la gran nueva de Dios, sanando y acogiendo, brindando tu perdón. Cargaste sobre ti el fardo y el dolor, el llanto y la miseria del pobre pecador. El llanto y la miseria del pobre pecador. Eres nuestro Salvador, hermano, amigo, Dios de paz y de bondad. ¡Virgen de Guadalupe, madre querida! A tu pueblo que sufre, consuela y guía, con Juan Diego un día, virgen morena, en rosas de alegría, ruega su pena. En rosas de alegría, ruega su pena. Todos los pueblos de América te aclaman, madre, con tantos de amor. Todos los pueblos de América te aclaman, madre, con tantos de amor. Eres consuelo de triste riqueza, del pobre caricia de Dios. Eres consuelo de triste riqueza, del pobre caricia de Dios.